Silvia Carl García es una actriz y modelo española radicada en Estados Unidos. Su primera aparición en cine fue en la clásica película Los Fantasmas de Goya, formando parte de otros elencos de gran magnitud como Lobo de Wall Street y Awornes. Como modelo también participó en campañas de Swim by Judith, Google, Sony y ha aparecido en revistas como Chicu, One Squire México y Vogue. En exclusiva, con mirada crítica, nos dijo lo siguiente. Muy buenas noches, estamos en comunicación con Silvia Carl, actriz española residente en Los Ángeles. Silvia, un gusto tenerte, muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tomás? Muchas gracias a ti por tenerme. Estoy fenomenal aquí en Los Ángeles ya. Fenomenal. Empecemos por tu actualidad. Tenemos mucho para hablar, pero vamos a empezar por lo más reciente, que es tu papel dentro de la película Warnes, estrenada en Amazon Prime. ¿Cómo es hasta el momento la recepción que ha tenido la película por parte tanto de aficionados como de la crítica internacional? Pues la recepción ha sido sorprendentemente buena. No sorprendentemente porque la película lo merece, pero nada más salir se posicionó en el número uno a nivel mundial de Amazon y siendo una película española que se posicione en el número uno a nivel mundial es guau. Y estuvo en el número uno unos cuantos días. Hace ya unas tres semanas que salió y todavía está en el top ten. Pero sí, luego se fue al número tres. Bueno, ya sabes que las películas van fluctuando, pero estuvo un tiempo en el número uno. O sea que la recepción ha sido espectacular. Vos has tenido papeles en distintas películas de gran renombre, como Los Fantasmas de Goya, El Lobo de Wall Street. Me gustaría primero que nos cuentes cómo decidiste, cómo fueron tus inicios, cómo decidiste largarte de lleno a la industria cinematográfica. En el año 2010 decidiste irte a Los Ángeles, alargarte de lleno totalmente a la profesión. Pero ¿cómo surge esta pasión y cuándo descubriste que tenías este talento para la actuación? Bueno, yo desde pequeña quería ser actriz. Era como mi gran sueño. Lo que pasa que en España siempre es como que bueno, es que ser actriz no es una carrera real, es muy difícil, nadie llega, etcétera, etcétera. Entonces nunca realmente lo intenté. Sí que hacía comerciales, hacía print, o sea, hacía cosillas, pero nunca realmente intenté ser actriz porque siempre pensé que era irreal. Y cuando ya me hice un poco más mayor dije, si no lo intento ahora no lo voy a intentar nunca. Y no quería quedarme con esa cosa dentro de mí de esto es lo que realmente quiero hacer y nunca lo intenté por miedo a no llegar. Así que dije, me voy a mudar a Los Ángeles. No me mudé a Los Ángeles con la intención de ser actriz 100%, porque no sabía nada, no conocía nada aquí, no sabía cómo funcionaban las cosas, no tenía tampoco experiencia. Entonces tampoco pensé, me voy a ir a Los Ángeles y voy a hacer una carrera. Pero me mudé aquí, aquí todo es el mundo de la actuación. Así que empecé poco a poco, bueno, fui a un casting para un anuncio. Mi primer casting me cogieron, hice el trabajo, era un anuncio muy bonito, de moda. Y dije, wow, qué fácil. Porque en España ibas a castings y tenías que esperar horas con un montón de chicas en el waiting room y luego nunca te daban el trabajo. Entonces aquí fue como que, wow, aquí te dan un appointment, tú vas a tu hora, haces el casting y luego además te sale el trabajo. Y la verdad es que fue la suerte del principiante, no siempre es tan fácil. Pero es verdad que aquí hay muchas oportunidades, entonces hay muchas que no consigues, pero hay muchas que sí consigues. Y eso te va motivando a seguir. Y bueno, así poco a poco empecé a hacer una cosita aquí, otra cosita allá y me fueron saliendo cada vez más trabajos. Y aún así es muy difícil, o sea que no estoy diciendo que sea fácil, no para nada, es difícilísimo. Hay que poner muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo y tiene poca recompensa. Pero bueno, al final si no desistes, va saliendo. Las cosas llegan. Y te adelantaste un poco una cuestión que quería tocar, que me parece interesante profundizar. Por un lado, ¿cuáles son las mayores dificultades que crees que existen a la hora de querer intentar hacerte un nombre, hacerte un hueco dentro del mundo cinematográfico, como actriz, como actor? ¿Cuáles crees que son, más allá de que, como nombrás, las cosas fluyeron y quizás había algo predestinado para tu carrera, ¿qué crees que son los mayores obstáculos? Pues mira, creo que un obstáculo muy importante es el dinero. O sea, si tú quieres ser actor, tienes que poner toda la carne en el asador para conseguirlo. Y si no vas a full, es muy difícil conseguirlo. Pero ¿qué pasa? Que por otro lado tienes que pagar el alquiler, tienes que sobrevivir, ¿no? Entonces, hasta que la haces como actor, tienes que conseguir otro trabajo para subsistir. Y creo que esa es la parte en la que muchos actores deciden dejar la carrera porque no pueden balancear el ser actor con además tener otro trabajo y es muy difícil. Entonces, creo que esa es una parte muy importante. Otra parte muy importante es creer en ti y no, digamos, no deprimirte. Hay mucha gente que, bueno, te dicen tantos nos y después de que has puesto tanto esfuerzo que te hundes, ¿no? Entonces, creo que tener una mente muy, muy fuerte es muy importante para llegar a algo. Y el tener claro que no te puedes rendir. Y ya te digo, y darle con todo porque si no le das con todo, lo normal es que no ocurra. Tal cual. Y hablabas algo que también me pareció interesante es hace muchos años atrás cuando vos decías, ¿no? Y soñabas en voz alta con poder ser actriz en España que te decían que es muy difícil, que no es una carrera como tal. Sin embargo, hemos visto que el cine español ha crecido mucho en los últimos años. ¿A qué factores crees que se debe esto principalmente? Bueno, el cine español siempre ha sido muy bueno, muy bien considerado en el mundo. Aquí Almodóvar, Penélope Cruz, Javier Bardem son ídolos en Estados Unidos y las plataformas creo que son lo que han hecho que el cine español realmente tenga una voz fuera de España, ¿no? Que la gente en Estados Unidos pueda ver el cine español. Porque antes o ibas al cine, a la gran pantalla, o bueno, alguna... Sí, podías alquilar un DVD o una cinta en su tiempo, pero era difícil. Ahora con las plataformas, bueno, pues como awareness, ¿no? Tienes Amazon Prime y cualquiera puede acceder. Entonces creo que eso ha hecho que la calidad del cine español pueda ser vista a nivel mundial. Y tenemos series que son de las más vistas en el mundo, como La Casa de Papel, muchas otras que son españolas y que son súper reconocidas a nivel mundial. Tal cual. Y que... Hago un paréntesis en esta cuestión. ¿Qué diferencias encontrás principalmente entre una industria que, como mencionás, más allá de tener reconocimiento quizás comparada con lo que es la realidad cinematográfica en Estados Unidos, no tiene tanto desarrollo? ¿Cuáles... a qué también factores crees que se debe esto? ¿Es puramente monetario o hay otros factores en juego que hacen que el cine estadounidense sea el primero a nivel mundial? Bueno, creo que el monetario es muy importante. Una superproducción española... O sea, el presupuesto de una superproducción española aquí es considerado como casi low budget, ¿no? Entonces, en Hollywood se manejan presupuestos de cientos de miles de dólares a veces y obviamente con eso puedes pagar a actores mejores, o sea, puedes crear un proyecto mucho más importante. Y como toda la industria cinematográfica está en Hollywood, todos los actores vienen o venimos a Hollywood. Entonces, aquí tienes el... Bueno, aunque hay mucho talento muy bueno en otros países, México, Colombia, España, muchos otros, pero es verdad que normalmente uno empieza en su país y luego quiere mudarse a la gran industria que es Hollywood. Entonces, aquí tienes a... Bueno, no a todos los mejores, pero a muchos de los mejores, tanto de actores como de crew, ¿no? De cámaras, directores de fotografía, directores de cine, etc. Entonces, creo que toda esa combinación de un mayor presupuesto con que esta es la industria y aquí es donde se mueve todo y donde viene todo el gran talento, pues aquí es donde surgen las mayores producciones. Interesante. Y vamos a hacer un paréntesis aquí, porque vos también tenés una gran carrera como modelo, de hecho has participado en campañas publicitarias para marcas como Swing by Judith, Google, Naturavise, Sony, Chikú, perdón, has aparecido en revistas como Chikú, Squire, Vogue. ¿Con qué te quedás, digamos, con tu carrera como actriz, como modelo, o no podrías elegir entre las dos? Decidís ser ambas toda la vida, digamos. Pues mira, me encantan las dos. Nunca me consideré modelo, o sea, nunca dije voy a ser modelo, porque yo mido 5'7", para mí una modelo es la típica modelo súper alta, que camina en la pasarela, eso es lo que yo siempre había considerado una modelo, entonces yo nunca dije voy a ser modelo. Pero cuando estás en este mundillo te van saliendo distintas oportunidades y me encanta el mundo de la moda, me encanta trabajar como modelo, modelo, ya te digo que nunca fue mi objetivo en la vida, pero si me salen oportunidades, feliz las tomo. Me gustaría más enfocarme en la actuación, o sea, quiero crear arte, que la moda también es arte, pero quiero crear películas que queden ahí para siempre. Ahora es mucho más fácil ser modelo que ser actriz en cuanto al esfuerzo que tienes que poner, en cuanto a conseguir trabajos, y ahora que el mundo de la moda se ha abierto tanto, ya no tienes que medir 1'80 para ser modelo y ser... No, ahora puedes ser como seas y puedes ser modelo, entonces cada vez se ha abierto más y ya te digo, es como un mundo mucho más fácil para entrar y para una vez que estás dentro, pero me quedo con la actuación. Respecto a la actuación, vos comentabas que querés seguir creciendo, seguir apostando, contanos cuáles son actualmente tus futuros proyectos desde los más recientes a corto plazo como a largo plazo. Pues hay una película que, bueno, el mundo del cine es muy complicado porque muchas veces se posponen proyectos, porque ahora este actor no está disponible, etc. Y hay una película que me hace mucha ilusión hacer, es una película americana de la que no puedo dar muchos detalles, pero tiene varios actores icónicos de películas que todos hemos visto desde pequeños, bueno. Bueno, y tengo un papel ahí, todavía no sabemos exactamente cuándo se va a rodar porque se iba a rodar, luego, bueno, pasaron cosas, luego vino la huelga de actores que acaba de terminar y ahora no sabemos cuál será la fecha, pero tengo muchas ganas de que ocurra este proyecto. Y, bueno, de momento eso es lo que tengo y audicionando para otros proyectos. Bien, nos interesa después saber, cuando se confirme, cuando haya más detalles, cuál va a ser así, podemos ir adelantando la primicia. Me quedé pensando también en lo que mencionás de actores icónicos, que vos estuviste, como nombré al inicio, en películas como Lobo de Wall Street, como Los fantasmas de Goya, de todas las películas y series donde has participado en papeles de mayor o menor relevancia, ¿con cuál te quedás, tanto por experiencia como por éxito, digamos, de la producción? Pues, mira, es muy difícil contestar esa pregunta porque, por ejemplo, en el Lobo de Wall Street o en Los fantasmas de Goya, tuve papeles muy pequeñitos, entonces, obviamente, trabajar con Martin Scorsese o Leonardo DiCaprio es ¡guau! ¿Qué estoy haciendo aquí? Un sueño cumplido. O con Clint Eastwood, que para mí Clint Eastwood... Yo no soy muy de idolatrar a los artistas, pero Clint Eastwood para mí era como un dios, ¿no? Entonces, hice una película con él, estábamos en los estudios de Warner, el escenario era Nueva York y parecía literalmente que te habías teletransportado y estabas en Nueva York y me acuerdo que vino Clint Eastwood, me agarró de la mano y me llevó a presentarme al director de fotografía y me dijo, mira, si quieres salir guapa tienes que hacerte amiga de él. Y yo lo tenía como tan idolatrado que recuerdo ir de la mano así como si fuera yo medio tonta, que no sabía qué decirle. Y cuando me dijo eso, en vez de tener alguna respuesta, dije, ¡ok! Y me fui. Bueno, pero es lógico también, ¿no? De repente encontrarte con figuras de tanta relevancia, de tanto renombre y sentir esos nervios. Claro, y entonces es muy difícil porque, pues eso, ¿no? Esas películas, trabajar con iconos del cine, dices, ¡guau! ¡Qué espectacular! ¿Quién me iba a decir a mí esto cuando era una niña, ¿no? Que iba a estar aquí con Clint Eastwood de la mano en Warner. Me encantó la participación en Awareness. El director, los actores, los productores, todos eran encantadores, éramos como una familia. Entonces tampoco lo cambió por nada eso. Así que cada proyecto tiene su cosa. Me parece un buen momento para plantear un debate, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de una actriz, vos pensás que quizás, obvio que cada experiencia es personal, ¿no? Pero es mejor tener un papel menor en una producción grande o un papel grande en una producción, no vamos a decir pequeña porque, bueno, no es pequeña ni ahí, pero en una producción de no tanta trascendencia como una superproducción. No sé si se logra entender él. Pues depende, porque depende de lo pequeña que sea la producción o depende de lo pequeño que sea tu papel. Por ejemplo, si me preguntas, ¿es mejor tener un papel muy pequeñito en El Lobo de Wall Street, que es una película que tuvo tanto éxito, o es mejor tener un papel grande en Awareness? Es mejor tener un papel grande en Awareness. Porque, bueno, porque al final te da más nombre, pero también porque Awareness es una película de cierto nivel, ¿no? Si me dices una peliculita independiente que no sale en ningún sitio, pues entonces está bien tener un papel, pero tampoco va a hacer tanto por tu carrera. Entonces todo depende, depende de si la película sale en plataformas, cuánta gente la ve, la calidad de la película, tu papel, cuál es tu papel, ¿no? Cómo te hace lucir como actriz, si ha ganado premios la película, depende, es difícil contestar esa pregunta, pero si es un papel muy, muy pequeñito, aunque sea una superproducción, tampoco te ayuda tanto en tu carrera. Bien, ¿y cómo definirías la exigencia que se maneja en un set de filmación, en un proyecto cinematográfico de gran envergadura? ¿Es muy exigente? ¿Llega a ser estresante? Bueno, es estresante el hecho de que quieres hacerlo bien, ¿no? Quieres asegurarte de que todo tu papel está bien hecho, que actúas bien, que te sabes bien tus líneas, que hay química con el otro actor con el que estés trabajando, que el director esté contento con tu manera de darle vida a ese personaje. Entonces, sí, hay un nivel de exigencia muy grande, sobre todo el que cada uno se quiera exigir a sí mismo, ¿no? Y luego, pues hay directores que a lo mejor repiten la misma toma 20 veces y hay otros que la hacen dos veces y dicen, va, la tengo. Sí, o sea, el nivel de exigencia... En cualquier proyecto es grande, pero bueno, depende de cada persona y de cada director también. Silvia, para ir cerrando, vamos a ir a preguntas muy puntuales y donde vas a tener que darnos a conocer tus gustos, ¿no? Con respecto tanto al cine como a la moda. ¿Tres películas preferidas? Bueno, yo siempre digo que me gusta ir al cine para sentirme bien. Entonces, me gustan películas que sean fáciles de ver, que salga de allí sintiéndome bien, feliz. Entonces, hay una película que me encanta, que es Gris. Me encantan los musicales. También soy bailarina, no soy cantante, pero bailarina sí. Entonces, todo lo que combine música con baile, me encanta. Otra película que me encanta es Ghost. Me encanta Dirted Dancing. Me encanta A Star is Born, que es más nueva. Y luego, me gustan mucho las comedias, la verdad. Todo lo que hagan Jennifer Aniston, Adam Sandler, Ben Stiller, siempre me gusta. Bueno, un poco, ahí spoileaste una pregunta que te iba a hacer, que es, no des quizás tres o cinco, no un número, pero actores que para vos que disfrutes mucho y también que sean una referencia para tu trabajo, ¿no? Pues mira, ya te digo, disfruto mucho, como me gusta mucho la comedia, y me gustaría también hacer comedia como actriz. Por alguna razón, hay algo, hay una especie de magia que tienen estos actores que acabo de mencionar, que cada vez que los veo, sé que me va a gustar la película, que son eso, Jennifer Aniston, Ben Stiller, Adam Sandler, Drew Barrymore, me gusta también, Natalie Portman, o sea, hay muchos actores que me encantan, Brad Pitt, y a los que admiro mucho, y ellos son algunos. Bueno, tuviste la suerte de trabajar con Natalie Portman, así que imagino que una experiencia única. Que además es encantadora, súper humilde, estaba ahí que parecía que fuera una extra, de lo humilde que era, y sí, me encantó, me encantó, cuando la conocí en persona me gustó todavía más. Y tres directores, o bueno, si querés dar algunos nombres más no hay problema, pero directores que admires y que consumas al mismo nivel que los actores que mencionabas, que decís, bueno, no, me pierdo una película, o el estilo de este director a mí me encanta, ¿cuáles son tus preferidos en ese aspecto? Pues, eso es más difícil porque depende, bueno, por ejemplo, Almodóvar, aunque no he mencionado ninguna de sus películas, pero me encanta porque tiene un estilo muy único, muy español, entonces, es un director que me gusta mucho, Amin Abar también, y no por decir solo directores españoles, pero Spielberg es un director que, y es verdad que quizá, bueno, hay muchas películas del que me encantan, pero quizá no es tanto mi género, pero es un director al que siempre he admirado muchísimo y con el que me encantaría trabajar. Bien, y para cerrar la última, esto es algo más reflexivo, personal, ¿qué le dirías a la Silvia del pasado, ¿no? A esa chica que soñaba con insertarse en el mundo de la actuación, ¿qué consejo le harías si pudieras hablar con vos misma muchos años atrás? Pues mira, me encantaría poder hablar con mí misma muchos años atrás, porque definitivamente le diría que no escuchara a nadie que lo intentara y que cuanto antes lo intentara mejor, porque al final los años pasan y este mundo, sí, puede ser actriz con 50 años, pero cuanto antes empieces mejor, más puertas se te abren, o sea que es algo de lo que me arrepiento no haberlo intentado antes y el otro día una señora me decía mi hija quiere ser actriz, ¿le puedo pasar tu teléfono y le cuentas lo difícil que es este mundo? Porque no quiero que sea actriz y le dije no, si me pasas ese teléfono le voy a decir que lo intente y que no importa lo difícil que sea que lo haga, o sea que eso es lo que le diría a la Silvia de hace muchos años. Me parece un gran consejo Silvia, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, vayan a ver la película Wornes, es imperdible y esperamos tenerte nuevamente con nosotros debatiendo o hablando cualquier otra cuestión o quien sabe quizás dando alguna noticia sobre un cercano o futuro papel en otra producción grande. Ojalá. ¡Gracias!